Estudiante, que te cae por lo peor, pues sería, padre migrante, la salabaza de mi amor, pues sería, padre migrante, las salabazas de mi amor. Estudiante, estudiante, juntos en el viento, a las cintas de mi amor, y cantar por tu 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 amor. Mira José Luis Albiac. 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 ¡Aplausos! Mira José Luis Albiac. Mira José Luis Albiac. Mira José Luis Albiac. Mira José Luis Albiac.